El solo Juanito y Richard Douglas El solo Juanito ¡Maria Virginia! ¡Maria Virginia! ¡Maria Virginia! ¿No sabes todo lo que hice anoche? Hola, linda. ¿No sabes a dónde fui? Cuéntamelo todo y exagéramelo ya con puntos y campos. Me fui al concierto del papacito de Christian Meyer. ¿Qué? ¿El papá de Christian Meyer canta? Me hubieras avisado para que le avise a mi abuelita santosa. ¡No, buenito! Ella se refiere al mismo Christian Meyer, ¿verdad? Ven, María Virginia. ¿No sabes? ¿Qué? Después del concierto. Que estuvo buenísimo. Christian, me tocó la mano derecha. ¡La mano me tocó! ¡La mano es hoy! ¡Qué suerte tienen las que no se bañan! ¿Sigues acá? Bueno. ¡Ven! ¡Vamos! ¿Pero qué hizo? Oye, 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 oye. ¿Sabes qué? ¿Qué? A mí me encantan los cantantes. Son tan románticos. ¿A quién no le gusta lo canto? ¡Ay, sí! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Permine con él! ¿Por qué vienes corriendo? ¿Qué ha pasado? Es que, papá, ya sé cómo conquistar a la Virgen María. ¿Sigues con eso? Claro, pues, papá. No sabes. A ella le gustan los músicos. ¿Los músicos? Eso he escuchado cuando estaban hablando con Débora. ¿Que la Débora también decía eso? Eso decía eso. ¿A Débora decía eso? Sí, sí. Ahora sí. Ahora sí. Le voy a poder tocar a la Débora. Oye, Mañoso. ¿Cómo le vas a querer tocar a la Débora que tienes? Le voy a tocar, pues, mi arpa, arpa. Yo voy a tocar una canción a la Débora. Sí, pero primero me ayudas con la Virgen María. Claro, claro. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Te agarras el huelto, ¿ah? ¡Pero no me pagaste! Eso. Vamos a rechatar con mucho swing. Eso. Es Sembrado y sembrado una rosa en jardín de mi corazón, Es Sembrado y sembrado una rosa en jardín de mi corazón. Esa rosa es prestigiosa y validosa, esa rosa es todo mi amor, esa rosa es prestigiosa y validosa, esa rosa es todo mi amor. Esa, Con la vieja no, con la hija sí Con la vieja no, con la hija sí Con la vieja no, con la hija sí ¡Ay! ¡Qué amas! Oye, Cholo, Cholo, mira, pues, ¿de qué te asustas? Acá es el Mistro Bama. Sí, es que casi... ¡Qué bueno! ¡Es hosti! ¡Qué bueno es hosti! ¿Buenos? ¿Te parece bueno? ¡Ay, qué mal gusto! Espera, espera, de bolita. Este, Débora, Débora, espera. ¡Richard! ¡Ven, ven! ¡Vamos a continuar! ¡Richard! ¡Richetta! ¡Hay que continuar! ¿Qué te pasa? Primero tienes que ayudarme a mí, pues, Richetta, después ya con Débora. Ya, ya, ya. Ya, bien, papá, bien. Ahí está. ¿Qué te ha parecido, cancho? ¡Qué bueno! ¡Eres maravilloso! ¡De mi orfo de mi rito! ¡Richetta, ¿tú crees que le guste a mi Virgen María? Pensando bien, yo creo que sí. ¡A todo el mundo! ¡A todo el mundo! Entonces voy a llamarlo. ¡Ay, Virgen María! ¡Cuándo sin mi... ¡¿Qué quieres?! ¡Ay, mamacita! ¡Habla! Yo quería... ¿Qué querías? Habla rápido, no tengo todo el tiempo para escucharte. Quería saber si... ¡No, está! ¡Y te bebas! ¡Ahora! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Cholo! ¡Ven ahí, Cholo! Acá estoy yo. ¿Qué pasa, mister? Allá viene. Allá viene. ¿Dónde? Acá está. ¡Ay, güey, igual! ¡Ven! Bonito, lo siento. Estaba distraída. Hola, Virgen María. Hola. ¿Estás ocupada? No, no estaba paseando por la vecindad. Eh, yo quería saber si... ¿Te puedo cantar una canción? Richard y yo hemos compuesto una canción para ti. ¿Una canción? ¡Ay, qué lindo! Sí, sí, sí. ¡Cántamela! ¡Cántamela! Sí, ya, ya. Vamos a... ¿Dónde la arpa ya se da? Ahí está. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Esta canción te he compuesto con mucho cariño, con mucho amor para ti. ¡No, no, no! Richard, espérate. ¿Por qué mejor no me la grabas? ¿Grabarla? Sí, así se la puedo mandar por correo a mi novio. ¿A quién dices? A mi son Josua. ¡Veja! ¡Vejía María! ¿Qué? ¿Tú tienes novio? Sí, Juanito. Tengo un novio. Se llama Christopher L.E.V. Y estoy muy enamorada. ¿Me grabas la canción? Ah, sí que sí. Juanito. 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 Lo que pasa... Lo que pasa es que nuestra canción no se aprecia igual grabada. Hay que bailar. Ese es el detalle. Hay que bailar. Cantarlo en vivo. Ay, ya, 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 pero, pero mira, Richard, yo creo que algo le ha pasado a Juanito, mira. No, no, es que emocionar cuando entera de tu novio. Ay, qué lindo el Juanito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Es que acá María Virginia nos está hablando acerca de su novio. Ah, ya me acordé. Sí. Virgen María. ¿Qué? ¿Cómo es posible que tú tengas novio? No, Juanito, que tiene algo de malo. Ah, ah. Escúchame, escúchame. No, no, Virgen María, no pasa nada. María Virginia, no pasa nada. Mi sol, ¿qué te pasa? Es que lo que quiere decir el chalo Juanito es que, ¿cómo no conocemos a tu novio? O es que no viene a visitarte. Eso quiere decir. Ay, ya, no, lo que pasa es que mi novio es, es virtual. ¿Qué? ¿Tu novio es virgen? Oye, oye, no entiendes, tonto, no entiendes, no entiendes. Eso quiere decir que, o sea, no se conocen personalmente. Si no, se escriben cartas por computadora. Sí, y me escribe cosas muy románticas. Chau, chau, oye, 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 oye. Juanito, 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 ¿qué te pasa? Juanito, Juanito. Ay, papá, la Virgen María tiene novio. Tranquilo, pues, al menos, pues, no se ven, es como no lo tuviera. Pero sí lo tiene papá. Y ahora que ella tiene novio, ya no me quiere a mí. Pero, Chulo, si igual ella sin novio, a ti no te quería. Oye, 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 se trata, pues, de animarlo. No de hacerlo sufrir más al Cholito. Bueno, Chulo, es más, yo no entiendo cómo pueden existir esas relaciones por correo, wey. Si la cuestión es tener a la mamacita ahí cerquita para darle más vueltas que pueda labrar. Güey, pueda, güey, tranquilo, Chulo. Ustedes, cochinadas, nomás piensan, ¿no? Bueno, pues, ya tranquilos, pero si de algo estamos seguros, segurísimos, es que si no se ven, tampoco la ven. ¡Vaya! Te estoy diciendo, te estoy diciendo. Ya, pues, ya, ya, es una broma, pues, ¿sabes entender broma o no? Lo que yo no entiendo es cómo ella puede estar con alguien que ni siquiera lo conoce. Lo que pasa es que ese tipo es tan feo como tú. Claro, debe ser bien feo, ¿ah? Tiene una cara de chimpancés, como la tuya negra. La idea es fastidiarles de par de vicuñitas, pues, Richard, ¿qué pasa? Pero, papá, ellos igual se han visto, porque la Virgen María me ha dicho que se mandan fotos, papá. Pero, Chulo, ¿por qué crees eso? Ha podido mandarle cualquier otra foto, si no, de cualquier persona. Claro. Ese tipo es un cobarde, ¿sabes? Porque el tipo que tiene, que es un caballero y se tiene en fin de sí mismo, no se muestra fotos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde? ¿El novio? Allí está, ahí está, ahí está. ¿Qué pasa? No, escuchen, escuchen, pues, ya, cálmense. Estoy ideando un plan. Oye, Chulito, ¿por qué no la convences a María Virginia que invite aquí a Cristóbal para que venga a ver a la vecindad? No, papá, peor va a ser, no, no, no. ¿Pero por qué? Te apuesto que ese tipo, al contrario, se desanima, no viene y va a dejar a María Virginia. Es una extraordinaria idea, Richard. ¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea! ¡Gracias, gracias, Luquita! Gracias, Richard. Chula, chula, puña, puña. Ya vengo, ya vengo, ya. La última, la última. Esta es la última de las últimas, ¿sabes? Ojalá que no salga Doña Gruñelda, ojalá Diosito quiera mejor su amiga. Eso es, eso es. ¿Qué tienes? Hola. ¿Aló? Hola, soy Débora. ¿Dívora? No quiero hablar contigo, no molestes. No, 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 no fue para ti. Lo que pasa es que estaba hablando. ¿Qué? ¿Que soy qué? Pues yo tampoco te quiero volver a ver. Débora, Débora, no, no, un ratito. Yo quería saber si podrías llamármelo a mi Virgen María, digo, a María Virginia. ¡María Virginia! ¿Contento? Sí, contento. ¿Qué pasa? Virgen María. Hola, Virgen María. Hola, Juanito. ¿Qué ocurre? Eh, no, no, nada. Si no, lo que pasa es que yo estaba pensando en tu novillo. ¡Shh! ¡Cállate, Juanito, cállate! ¿Qué pasa? Es que mi papá no sabe nada. ¿No sabe? ¡Shh! Habla más bajito, no. Mira, Virgen María, yo estaba pensando que está muy mal que ustedes no se hayan visto nunca. Ay, Juanito, yo ya te expliqué. Sí, sí, sí. Mira, siéntate, siéntate. Yo sé que tú ya me has explicado que solamente se hablan por ese internet, esa cuchinada. Pero si él realmente te quiere, debería estar interesado en conocerte, en verte, porque eso es cobardía. Y lo correcto es que él venga a verte aquí. Eso es de machos, de valientes. Juanito, pero eso no es posible, pues, porque mis papás no saben nada, ya te dije. Ah, claro, sí, ¿no? Sí, pues, yo no sé qué voy a hacer. Sí, pero, Virgen María, si le recibes en la casa de Richard... ¿Tú crees que sea buena idea? Claro, y también es mi casa. Bueno, si es que él te quiere, va a venir. Si es que no, es que no va a venir. Y así comprueba si te quiere o no. Ay, Juanito, creo que tienes razón. Sí, sí, voy a escribirle aquí. Ay, en mi Blackberry. ¿Blajicosá? ¿Blaj... ¿Borro creo que dice? No, Juanito, Blackberry. ¿Y qué es eso? Ay, me lo dio mi Christopher para comunicarnos más seguido. Un momento, un momento. Si ustedes nunca se han visto, ¿cómo es eso que te ha dado eso? Ajá, es que me lo mandó por correo. Mira, tiene internet sin necesidad de tener una computadora. Ay, ¿me está respondiendo? ¿Qué? ¿Ahí puedes ver lo que él te dice? Sí. Virgen María, si él no quiere ver... Eh, tú sabes, yo soy tu amigo. Ay, Juanito, eres mi mejor amigo. Gracias, gracias, Juanito, gracias. Mira, gracias a ti le escribí... Y dice que sí va a venir. ¿Sí va a venir? ¿Estás segura? Sí, mira, acá dice que sí va a venir porque me quiere y me ama mucho. Mi amor. O sea, me sueña por a mí porque... Juanito. ¿Y tú? Ay, Rita. Bien que decía en mi pueblo. No vayas a la ciudad. Oye, oye. ¿Qué te pasa ahora? ¿Ah? Todo salió mal con Virgen María, papá. ¿Pero por qué? Ah, no le escribió a su novio. No le escribió. Al contrario, sí le escribió. ¿Y? Y lo hizo en mi delante. En eso, Blackboro, en esa cochinada. Blackberry. Y dice que ese Christopher... Ajá. ...sí quiere conocerla y viene para la vecindad, papá. No puede ser. No puede ser. ¿Que su novio viene a la vecindad? Y no solo eso, papá. Viene para nuestra casa. ¿Qué cosa? Oye, oye, oye. ¿Viene para nuestra casa? ¿Y qué tiene que hacer ese tipo acá? Es que como Virgen María no quiere que la vean sus papás con él, yo le dije que podían verse en nuestra casa. Oye, oye. ¿Estás loco? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué le dijiste eso? ¿Por qué le dijiste eso? Porque se suponía, pues, que ese Christopher no iba a aceptar. Se suponía, se suponía, se suponía. Y lo peor de todo, Virgen María me ha pedido que ayude a arreglarlo. ¿Qué cosa vas a arreglar? Arreglar todo y atender, pues, al Christopher. Al contrario, pues, bota esto por aquí, saca esto por allá. No, 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 pues, ¿no me entiendes eso? Hay que espantar a ese tipo. Hay que espantar. No puedo hacer eso, papá. ¿Pero por qué? Es que yo le he prometido a mi Virgen María que arreglaría todo y no puedo fallarle, papá. No, no. Oye, ven, 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 escúchame, escúchame. Cuando te hablo, escúchame. No te entiendo. Si tú no quieres que ellos estén juntos, ¿para qué los ayudas? Al contrario, tendrías que evitar el encuentro. Esa es la idea, esa es la figura. ¿Y cómo hago eso? ¿Qué pasaría si le llegara a pasar algo a ese Christopher antes de que llegue aquí? Richard, ¿me estás pidiendo que le haga una trampa? No, yo sí, yo solo pienso. Es el colmo, Richard. ¿Crees que soy capaz de hacerle una cochinada al Christopher y evitar que se vea con mi Virgen María? Tranquilízate, tranquilízate. Ya, ya, ya. Para, para, para. Déjame decirte algo, Richard. Si tú crees que soy capaz de hacer eso, es porque tienes toda la razón, Richard. Toda la razón. Claro. ¿Cómo voy a estar haciendo que... cargillando todo? Hay que desordenar todo, todo, papá. Desordenamos todo. Claro, claro, ya. Ahí tienes, Chumito. ¿Qué más necesitas? Bueno, aparte de esto, necesito... Una cuerda, papá. ¿Una cuerda? Sí, cuerda. Creo que eso no hay. ¿Cómo que no? La vez pasada estoy mirando ahí en tu bodega. ¿Tienes uno? Bueno, yo sigo pensando que no hay, pero igual te lo voy a buscar. Corre, papá, por favorcito. Ay, ay, ay. ¿Y, Cholito? ¿Qué, mamá? ¿Vas a pintar tu cuarto? ¿Quién? ¿Yo? No, no, no. No voy a pintar, mamá. ¿Cómo? Ah, ¿no vas a pintar? No, no, no. ¿Y por qué la pintura? Ah, la pintura, este... Sí, sí, voy a pintar, mamá, sí. ¿Vas a pintar? Sí, sí, sí. Me parece muy bien. Sí, bien parece, mamá. Qué bien, qué bien. Señora, disculpa, ¿qué no va a pagar de la gaseosa, mamá? ¿Qué te pasa, Cholo? ¿Crees que estoy robando? No, no, pero... Yo soy policía y estoy para resguardar la vecindad. Ajá. Y por eso de vez en cuando me colaboran con una gaseosa gratis. Ay, ya. Perdón, mamá, perdón, perdón. ¿Te perdono? Sí, sí. Pero más bien hazme un favor. ¿Cuál será, mamá? No le vayas a decir a doña Grunilda que me tomé una gaseosa. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, no me va a decir. Tenías razón, Cholito. Había una. Gracias. ¿Qué es esto? Es la cuerda que me pediste. Se le debe haber caído algún juguete por ahí. ¿Y qué estás haciendo? Estoy pesando. Te tengo que vender lo justo. Oye, idiota idiotizado por la idiotez de otro idiota. Esto no es una cuerda. Yo necesito una soga. Ah, eso. Eso sí hay. Aquí hay una. Eh, eh. Ahí está. Gracias, loquitas. Cholito. ¿No vas a pagar? Ah, sí, sí, loquitas. Tiene razón. No, no, espera, espera, loquitas. Estoy pagándote mucho. Bien, ahí está, lo justo. Sí. Espérame, tío. Vamos. Tomás. Tomás. Ay, ¿dónde se ha metido este hombre? Oh, morning. Buen día, don Jelda, caramba. Qué problema. No habla Tomás. Ay, no está Tomás. Cada vez que lo necesito, nunca lo encuentro. Qué problema, qué problema. Pero yo ni bien ver a don Tomás, yo comunicarte. Ay, misterio mamá, ¿me haría ese gran favor? Oh, claro. Ay, muchas gracias. Se lo agradezco mucho. Vamos a vernos, los vecinos. No, 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 compadre. No, no, no. No, 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 no. Por favor. ¿Me quieres hacer cómplice en tus fechorías? Pero si tú fuiste el que me dio la idea, papá. No, pero era para que tú solo lo hagas, no conmigo. Sí, pero papá, nada más te estoy pidiendo que me... A veces cuando venga el novio ese, Christopher, entonces esto me... Es que no puedo verlo desde ahí, papá. Ya, ya. Pero solo por esta vez, ¿eh? Sí, gracias, papá. Me avisas, ¿eh? Ya, ya, ya. Yo viene, yo viene, caramba. Ya viene, ya viene. Sí, yo viene. Oye, ¿qué has hecho? ¿Qué ha hecho? Ha acabado su tumba. No, 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 no. Tomasito, Tomasito. Es que el mister Obama me dijo... ¡Pero que se agarre nomás, cholo! ¿No te pasa? ¿No te pasa? ¿Se encuentra bien? Mejor voy a estar cuando haga a ese cholo y los permiso. ¿Por qué me haces sufrir, chiquita, bonita? ¿Quién ha caído? ¿No tienes ojos? ¿No tienes ojos? Ay, papá, ay, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Disculpa, es que no quiero que me vea don Tomás, papá. Ah, de razón. Pues él juró que te iba a matar. Pero te tengo una buena noticia. Hola, oye. Buena noticia, ¿es que me quiera matar? No, no, pues tranquilízate. Es que María Virginia, ven para acá. Vino a avisarme que ese tal Christopher no vendrá hasta la noche. ¿Eso te dijo? Y yo le dije que no vamos a salir de la casa. Así que va a tener que recibirlo en su casa. Con doña Gruñilda y su esposo juntos. Sí, sí, es una buena noticia, pero igual se van a ver, papá. Claro, pero de algo estamos seguros que no van a pasar de un besito, ¿ah? ¿Un besito? Claro. Ay, no, papá, ¿y qué más podrían hacer? Oye, oye, me voy a la ducha, me voy a la ducha. Y el propósito, ¿cuándo te vas a bañar tú? Yo, no, yo no todavía, papá. No, es fin de mes, no me toca. Ay, ¿qué hago, qué hago, qué hago, qué hago? Run. Run, 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 run. Eso es lo que necesito para darle a don Tomás y así poder acercarme a su hija Virgen María. ¿Dónde habrá guardado rechitar sus runes? ¿Dónde, dónde? Rechitar, acá debe estar, acá debe estar, no está acá. Esto no, Kiko, sé. Esto no. No, 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 esto no puede ser. Ahí está, ahí está. Run de quemar. Run de quemar. Ah, debe ser algo caliente. Ah, para el frío debe ser esto. Ay, Runcito, pero... Qué raro, botella muy grande, ¿eh? Pero run es run. Ay, Juanita, ¿qué vamos a hacer? Ay, Juanito, Juanito. ¿Quién me habla? Soy yo, María Virginia. Ah. Virgen María, ahí listo. Me has asustado, juez de cheto. Juanito, no sabes. ¿Qué ha pasado? Mira, Richard se va a quedar en su casa, ¿ya? Y mi mamá ha salido. Entonces mi papá se ha puesto a tomar en la sala. Ya nos fregamos, ya. ¿Que tu papá ya ha empezado a tomar? Sí. ¿Y qué está tomando? Cerveza. ¿Pero eso qué tiene que ver? Cerveza, pero qué raro. Si su trago favorito es el rum. Ay, Juanito, eso no importa. Ahora tenemos que ver dónde voy a ver a mi Christopher. Tengo una idea. ¿Cuál? Escúchame. Tú dile a tu papá que salga que yo quiero hablar con él. Ay, no, no, Juanito, eso no puede ser. Mi papá ya me contó lo de la pintura. Mi papá te quiere. Tú solo hazme caso. Dile a tu papá. Quizás yo voy a enfrentar a tu papá. Ay, yo no sé, Juanito. Tú dile, mamá. No te preocupes. Dile, dile. Ay, no. ¿Dónde está este chulo, Juan, verbo? Ahí está. Espera, que te agarren y verás. Que te agarren. Así que te gusta la pintura, ¿eh? No, no, no. Yo te voy a poner mojón morado. Ahora verás. Ahora verás. ¡Dile, no! Suéltame, que no he terminado contigo. Espérame. Déjame. Cuanto más, tranquilo. Espera, espera. Espera, espera. ¿Qué? Le estoy trayendo un regalito. Lo que tú quieres es chantajearme. No, 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 papá, no, mira, mira. Ay, sirve, mira. ¡Rum! Un coponcito, a su gusto. Tal vez te pueda perdonar. Estoy crey, papá. ¿Qué cuesta? Oye, qué botella tan extraña. Un rum muy fino, último y en moda salida. Entonces vamos a probarlo. Está bastante fuerte. Estoy cierto. ¿Estás seguro que este es un ron? ¿Si no? Sí, así es, papá, el rum fino, así es. A ver. ¡Ay, está fuerte! Sí, fuertecito. No, lo que pasa es que falta acompañar con un cigarrito. ¿Tiene cigarro? No se preocupen, yo he comprado uno especial para usted. A ver. Espera, espera. Vamos, préndelo. Incendidor, incendidor. Préndelo. Eh, ¿so es don Tomasito? Ay, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue esa rueda? Ay, ay, ay. ¡Eso mío fue! Ay, me escuchó... ¡Me tomó, me ha reventado! ¡Me escuché un palazo! No, no. No, no, Juanito, le he metido un palazo a mi papá. Ay, Dios mío, él solo estaba tomando, yo no le he hecho nada. Papá, no, hay que hacer algo, hay que llevarlo. Hay que llevarlo al hospital. Sí, sí, sí. ¡El hospital al hospital! ¡Ay, Tomásito, más otra vez borracho! Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué es ese escándalo? Ay, que mi marido otra vez se quedó dormido y borracho aquí en el patio. Doña Proñeta, no hagas explotar esto, me voy a explotar. Sí, sí, sí. Yo también conocí como una explosión, pero de su barrio. No, 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 hijita. Ay, mi barrio ha reventado. Uy, ¿qué estaba tomando? ¿Y esto? Mi hospital, mi hospital. Chao, chao, chao. Mi tonto masito. Espera, hija, estamos llevando a la hospital. ¿Qué es eso de casa? Sí, chao, chao. Ay, mi papá, mi papá. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Todo me salió mal, papá. Ahora la Virgen María va a estar solita cuando venga ese Christopher. Eso no importa. Eso no interesa. ¿Tú sabes para qué sirve este ron de quemar? Para qué? Para tomar, pues. ¿Para qué más va a servir? ¿Tomar? Oye, esto es combustible. ¿Ah? Ay, 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 ay. No, 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 no. Entonces, ¿qué te dijo el doctor, mamá? Ah, que está bueno. Ay, ya. ¿Qué? ¿Que hay una mala noticia? ¿Que, que, y es muy grave? Ah, ya entendí. Que tú piensas que es grave. Ah, ya, mamita. Ya está bien. Yo te dejo, ¿ya? Un besito. Saludos a mi papi. Chao. Ay, bueno. Ah, Virgen María, Virgen María. ¿Ah? ¿Está bien tu papá? Sí, sí, mi papá está bien. Bueno, solo tiene diarrea. Mañana ya viene. ¿Y de qué es eso lo que grave, grave lo que están hablando? ¿Ah, con mi mamá? No, lo que pasa es que se va a tener que quedar toda la noche en el hospital. Sí, pues. Pero para mí es una buena noticia. Así me voy a poder quedar con mi Christopher en mi casa. Chao, chicas. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Richita? ¿Qué vamos a hacer? Mi Virgen María se va a quedar solita con Christopher. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya, tranquilízate, pues, ya. Tranquilízate. Además, ese es tu problema. Tú solito te metiste en el embrollo, compadre. Pero... Ya, chao. Me voy. Richita, ¿no me vas a ayudar? Richita. Ya, está bien. Ya, te voy a ayudar. ¿Me vas a ayudar? Ya, te voy a ayudar. ¿Qué vamos a hacer, papá? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tal si aparece un ratero a la misma hora que llegue ese tal Christopher? ¿Y? ¡Qué buena idea, papá! ¡Qué buena idea! ¡Y lo máximo! Oye, 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 tete. ¡Eh, mi familia! El chulito está medio lombo. ¿Qué tal, chabe? ¿Ha venido ese reguetón? Eh, eh, ya hay muchos reguetones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, oye, compadre, ya que estás acá, tienes que ayudarme. ¿Ya qué ha pasado? Tú sabes, este, de a qué rato viene ese tal Christopher. ¿Y cómo no vas a ver que viene ese Christopher si el cholito no se cansa de hablar de él? No, tenemos que evitar ese encuentro, compadre. Ya, ¿y yo por qué tendría que ayudarte? Porque yo sé que Lucas te fía, ¿sí o no? Claro. Ni que pasa, tío. Claro, si quieres le aviso a la dueña. Ah, ya sé por dónde viene. Ya sé, Richo, no seas malito. Yo te ayudo, ya, te ayudo. Tenemos que disfrazarnos de ladrones, compadre, y espantar a ese tipo. Ya. Bueno, examinándote bien a ti, tú ya no necesitas disfraz. Ah, ¿también adiós? ¿También adiós? ¿Yo qué disfrazo? Vamos, Cholito. Vamos, Cholito. Vamos, Cholito. Ay, policía, carabina. ¿Qué pasa, Cholo? Qué bueno que la encuentro. ¿Por qué está tan agitado? Un ratero. Un ratero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está tratando de entrar a la vecindad. ¿Dónde, Cholo? Y es muy peligroso porque no parece ratero. ¿No parece ratero? Sí. Tranquilo, Cholo. Nosotros nos encargamos. Vamos, mamá. Vamos, Cholo. Camina. Andando. Tú metes, papá. Nosotros nos encargamos. Llama a Malengo. ¿Cuándo nos ve ese tipo saldrá el cobindo? ¡Upa! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Sácalo! ¡Sácalo! Con quesas tenemos, Richard Douglas. Espere, carabina. Policía, carabina para ti. Pero... ¡Asistente! ¡Cholo, Cholo, Cholo, Cholo! ¡Cholito! ¡No, policía, carabina! ¡No, no, no! Tranquilo, Cholo. Nosotros nos encargamos. ¡Pero, no, no! ¡Carepiña, carabina! ¡Estás equivocado! ¡Vale! ¡Estás equivocado! ¡Ay, no! ¡Aquí está! Excuse me, sir, good night, buenas noches, nativo. ¿Usted conoce la vecindad de María Virginia? ¿Virginia? ¿Y usted quién es? Ah, I'm Christopher. Mi nombre es Christopher. How are you? ¿Cómo estás? ¿Christopher? That's right. That's right. Asi que usted es Christopher. Eso es correcto, señor. Soy Christopher. ¿Usted conoce dónde vive María Virginia? Ah, Virgen María. No, señor. Virgen María no. María Virginia. Mira, no te preocupes. Yo mismo iré a buscarla. No se preocupe, no te preocupes. Sí, pero ¿dónde vas? No, no, señor. No, señor. ¿Me has dicho que estás buscando a María Virginia? That's right, sir. María Virginia. ¿Ustedes conoce a María Virginia? Sí, sí, la conozco. ¿Dónde vive? Lamentablemente, papá no vive acá. Ella vive dos cuadras a la vuelta. No, señor. Porque... No, señor. No, de verdad. Yo la conozco. Bien, 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 bien. Dos cuadras. Ahí vive, ahí ella. Si quieres, yo te llevo. Oh, thank you, sir. ¿Me puede usted llevar? Sí, sí. Pero lo que pasa es que ahorita... Tengo que hacer una cosa importante. Sí, pero vaya preguntando para llegar. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Y por qué? Sí, a la vuelta. Sí, vuelta, derecha, izquierda. Ya, llegas, no más, llegas, no más. Oh. Thank you so much, sir. See you. Good luck. Thank you, thank you. ¡Chunfo! ¡Imbécil, estopedo! Thank you, thank you. Juanito. Ah, ah. Virginia María. Juanito. ¿Sí? Juanito, ¿has visto a mi Christopher? ¿Quién es Christopher? Christopher fue mi novio. ¡Ah, tu novio! No, no, no he visto, para nada, no he visto ¡Ay, Juanito! Y ahora, lo que pasa es que me dijo que llegaba a esta hora, pero nada, hasta que se tarda No sé, no he visto llegar a nadie ¡Débora, amiga! ¿Cómo estás, amiga? ¿Has visto a mi Christopher? ¡Ay, no sé! Pero yo me encontré con un gringo que estaba buenísimo ¡Seguro él es! ¿Ese es tu novio? Pues cuídalo, querida, porque está para robártelo ¡Ay, no! ¡Ay, no! Seguro se perdió mi Christopher Voy a buscarlo, ¿ya? Ya vengo No, 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 este, Virgen María, no puedes ir a buscarle ¿Por qué? Claro, porque, este, porque yo voy a ir a buscarlo por ti y yo te lo traigo para acá ¡Ay, ya está bien, Juanito! Entonces yo me quedo en mi casa, ya, yo lo voy a esperar ahí No, 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 Virgen María, este, tampoco puedes esperarle en tu casa ¡Ay, ¿por qué no? Porque, porque tu mamá puede regresar y te puede encontrar con él en ese Sons, digo, con Christopher ¡Ay, sí, Juanito, tiene razón, ¿no? Sí, sí, sí Mejor espérale en la casa de Richard No puedo, Juanito, lo que pasa es que Richard seguro va a estar en su casa, entonces No, no, es que Richard ya ha cambiado de planes ¿Estás seguro? Sí, sí, porque no va a venir toda la noche ¡Ay, Juanito! Si quieres, yo te acompaño, vamos ¡Ay, qué buen amigo que eres! Ay, Virgen María, si supieras qué buen amigo tienes a tu lado ¡Qué bueno que eres, Juanito! Pasa, 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 ya, mira ¡Aló! Sí, señora Gruñilda, dígame ¿Qué le acompaña? Sí, no hay problema, yo me quedo con María Virginia ¡Adiós! Ay, Juanito ¿Y cómo mi Christopher va a saber que yo estoy aquí? Mejor me voy a mi casa, ¿ya? ¿A tu casa? No, no, mi hija María, tú no puedes ir a tu casa Mejor yo voy a buscar a tu Christopher y te lo traigo para acá ¿De verdad, Juanito? Claro, y después yo te dejo para que estén los dos solitos aquí, ¿qué te parece? Ay, Juanito, tú eres tan lindo Todo para que yo esté sola con mi Christopher, ¿no? Sí, es que tú sabes, para eso están los amigos, que te quieren mucho, mucho, mucho Yo lo sé, Juanito Ya, entonces voy, ¿ya? Ya, yo te espero Ya, ya me esperas, ¿ah? Ya ¡Ese nativo me engañó! Sí, mira míng No, no, no Sí Buenas noches, ¿esta es la casa de María Virgenia? Sí, es aquí. ¿Es aquí? ¿A mí? Sí. Esto se tiene que funcionar bien. Ay, Virgen María, lo que te espera. Virgen María, cierra los ojos. Te tengo una sorpresa. Sorpresa. Hola, María Virgenia, soy Christopher. ¿Cristopher? ¿Eres mi Christopher? Sí, mi amor, soy yo. Ay, Christopher, mejor voy a prender la luz porque no te veo muy bien. Eh, 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 María Virgenia, por favor, eh, sigamos con la luz apagada, por favor. Ay, no, es que yo no soy ese tipo de chicas que andan con la luz apagada. Christopher, a mí me da mucho miedo. Mejor voy a prenderla, ¿ya? Soy tímido, mi amor. ¿Eres tímido? Eh, sí, mi amor. Ay, bueno, pues tendrás que superar tu timidez. Voy a prender la luz para verte mejor. Por favor, no lo prendas. Eh... Ay, esa voz tan extraña. Eh... Lo que pasa... Eh... Amor, eh, eh... Virginia, estoy resfriado. No, 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 Christopher, si estás resfriado, no podemos besarnos. No, me vas a contagiar. No podemos besarnos por... Eh, digo, no podemos besarnos porque... No, 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 Christopher, no. No, 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 espérate. ¿Sabes qué? Lo que podemos hacer es conversar y conocernos mejor. Así que voy a prender la luz. Pero, María Virgenia... No. ¿Cristofer? ¡Cristofer! ¡Ah! ¡Ah! Juanito, ¿qué haces acá? ¡Ay, mi Christopher! No, es que... Eh... He visto salir... A... A tu Christopher. ¿A mi Christopher? Sí, corriendo. Se ha ido. ¿Corriendo? ¡Ay, no, no! No voy a buscarlo. ¿Qué? Ya no lo veo. No entiendo por qué se fue. De seguro no le interesas. Sí, Juanito. Creo que tienes razón. Yo siempre tengo la razón, Virgen María. Juanito. Ojalá... haya más hombres como tú. Tan buenos. Tan lindos. De verdad, Virgen María. Sí. Oh. Lastimosamente. Hasta ahora no encuentro a ninguno. Chao, Juanito. Ya me voy. Gracias por todo, Juanito. Ay, ay, Christopher, Christopher. Al menos... ya me he ganado un besito. Bueno. Te voy a guardar... hasta... que te necesite... hasta que necesita un besito. Seguro ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio, ya lo encontró. No, 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 no. Tú estás. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Qué pasaste? Qué pasaste? No, no. Me hiciste esperar toda la noche aquí. Es que tenías que cuidar, pues, a mi Virgen María. Virgen María. Ya, está bien. Virgen María. Oye, ¿y no me terminaste de contar qué pasó con María Virginia cuando lo capturó con su novio, a Débora? Ah, pensó que ella, como ella, no quiso estar con él, que se había buscado otra. Y ahora ellas están peleadas. Ya, ya, ¿y qué pasó, Pepe? ¿Y qué pasó después de qué? ¡Fue esto para ti! ¡Fue esto para ti! Ah, eso más vi, yo no sé. ¡Adiós, adiós! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy! Mira, me está mirando con zurda, me está mirando con... Ya no me hablen de ese amor Quiero olvidarme de ella, su rostro tiene bonito... ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy! ¡Soy, soy!